En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, vamos con nuestra segunda enseñanza. En un primer momento hemos querido mirar los signos de nuestro tiempo, y hay una palabra que asoma en el horizonte, neopaganismo. El neopaganismo que termina persiguiendo a la fe, primero de un modo pasivo, a través de la exclusión, el ridículo, la reducción a la insignificancia. Pero ya sabemos que hay una respuesta, es la nueva evangelización. Y en la nueva evangelización, el ingrediente fundamental es la renovación en la fe. Por eso el mismo Papa Benedicto, que nos ha puesto en la ruta de la nueva evangelización, siguiendo los pasos de su predecesor, Juan Pablo II, el mismo Benedicto ha querido regalarnos este año de la fe en el que nos encontramos. ¿Pero qué es la fe? Pues pasa una cosa, mis hermanos, y es que en el mundo neopagano, precisamente la fe es la que resulta más confusa. Y la confusión fundamental creo que se resume en esta frase. Ver a la fe como su gestión. Como que la fe consistiera simplemente en desear ardientemente algo. Como si la fe fuera la pura concentración de la imaginación y del deseo. Observemos que en un mundo, o en una mentalidad que habla de muchos dioses, que eso es lo propio del paganismo, pues ¿qué va a ser la fe? La fe es únicamente un acontecimiento subjetivo que corresponde a la proyección de mi deseo. Y es muy interesante hacer el contraste entre esta noción de fe como pura sugestión y la fe bíblica. La fe que aparece en la palabra. ¿Cómo comprender y sobre todo cómo vivir una fe que corresponda a la predicación de los apóstoles? ¿Cómo recibir, vivir y transmitir una fe que corresponda a la altura del tiempo en el que nos encontramos y de los desafíos que tenemos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Yo he aprendido de varios autores que una manera buena de aprender algo es a través de contrastes. Y eso es lo que vamos a tratar de aplicar ahora. Es decir, vamos a contrastar la fe propia, fe entre comillas, propia del paganismo y del neopaganismo que ya dijimos es solamente deseo. Lo que en inglés llaman wishful thinking. Pensar con el deseo. Pues eso es la fe en el paganismo y neopaganismo. ¿Pero qué es para nosotros? El contraste lo vamos a hacer en tres momentos con el favor de Dios. El primer momento lo llamamos la gran mentira y la gran verdad. Ese es el primer momento. El segundo momento lo llamamos la propuesta y la respuesta. Y el tercer momento lo llamamos el credo. Vamos a ver cómo nos va. El Señor sabemos que está con nosotros. Es Él el que tiene que tomar comando de mis palabras y de nuestros corazones. Eso es lo más importante. Entonces vamos con lo primero. La gran mentira y la gran verdad. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es la que dice el gran mentiroso. Y el gran mentiroso es el demonio. Y la gran mentira que dice el gran mentiroso es esta. La gran mentira es que tu deber y tu felicidad están en conflicto. La gran mentira es que tienes que escoger entre ser de Dios y ser feliz. Esa es la gran mentira. Y la gran mentira lo que produce es que el ser humano puesto ante la disyuntiva si voy a ser de Dios o si voy a ser feliz termina optando por una felicidad sin Dios. y el que busca la felicidad sin Dios obtiene distracciones ídolos entretenimientos finalmente engaños. es decir de la gran mentira nacen numerosas hijas numerosas mentiritas y esas numerosas mentiritas son las que van ocupando nuestros días las que van haciendo estériles nuestras vidas. Entonces vamos por orden la gran mentira y la gran verdad. La gran mentira es que tienes que escoger este es el mandamiento fundamental de Satanás tienes que escoger entre ser de Dios y ser feliz porque si vas a ser de Dios no vas a ser feliz y si quieres ser feliz olvídate de ese Dios esa es la gran mentira. Esa disyuntiva el planteamiento de esa disyuntiva esa es la gran mentira. Esa gran mentira aparece enunciada en la Biblia en el capítulo tercero del libro del Génesis la primera frase que dice el enemigo del género humano el espíritu malo del cual nos defienda Dios la primera frase que dice se la dice a Eva capítulo tercero del Génesis y que es lo que le dice es verdad que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín fíjate que basta que abra la boca para que empiece a mentir ¿no? eso es mentira eso no fue lo que dijo Dios Dios dijo que podían comer de todos menos de uno pero el demonio apenas abre su bocota empieza a mentir es verdad que Dios dijo que no podéis comer de ninguno de ninguno que cosa no podéis comer de ninguno entonces Eva se pone a discutir con el demonio lo cual es muy mala idea es muy mala idea y lo digo en serio y es muy mala idea porque el demonio es un ángel caído y aunque es caído sigue siendo ángel y como ángel tiene un portento de inteligencia la argumentación con el demonio es una historia perdida porque la excesiva inteligencia del enemigo fácilmente atrapa confunde nuestra inteligencia pero la gran mentira no es lo de todos los árboles Eva le dice no, no, no si podemos comer de todos los árboles menos de uno porque si comemos de ese perecemos no es verdad no es verdad que perezcáis no es verdad lo que pasa es que sabe Dios Dios sabe que si coméis de ese árbol seréis como dioses ese es el primer enunciado de la gran mentira en la Biblia si desobedeces a Dios tomarás el lugar de Dios esa es otra manera de enunciar la gran mentira si desobedeces a Dios tomas el lugar de Dios quita a Dios y siéntate en su trono quita a Dios y escoge ser tú mismo tu Dios ese es el enunciado casi en el lenguaje moderno un filósofo como Nietzsche decía Dios ha muerto nosotros lo hemos matado Dios ha muerto ahora el trono que tenía Dios me pertenece a mí ahora quien dispone de la vida humana es el parlamento ahora quien determina lo bueno y lo malo es nuestra ley ahora somos nosotros quien determina quien vive y quien muere ahora somos nosotros los que ordenamos quien es libre quien no es libre quien es feliz quien no es feliz entonces fíjate que la gran mentira se puede decir de muchas maneras una manera es lo que llamamos el falso dilema el falso dilema que es muy útil tenerlo claro en la cabeza es este o eres de Dios o eres feliz tú dile eso a una persona que está llegando a su cima de desarrollo intelectual personal sexual emocional ¿no? o eres de Dios y sigues obedeciendo esos mandatos ridículos o eres feliz tú dile eso al que está subiendo el que está subiendo en la prosperidad profesional económica intelectual física afectiva sexual ah pues yo lo que quiero es ser feliz pues entonces dale una patadota a ese Dios que es el que no te deja ser feliz entonces saca a ese Dios de tu vida y serás libre para hacer todo lo que tú quieras entonces la gran mentira se plantea como un falso dilema o eres de Dios o eres feliz la otra manera es plantearlo como un condicional y el condicional es este si quitas a Dios tendrás el lugar de Dios y esa propuesta que por supuesto es mentira es la gran mentira tiene un encanto sobre el corazón humano ¿en qué se basa antropológicamente hablando? ¿en qué se basa la gran mentira para ser tan eficaz? se basa en una condición nuestra como criaturas nosotros fuimos hechos con un apetito con un anhelo de infinito ese apetito lo dejó Dios en nosotros tenemos un anhelo de infinito ese anhelo de infinito no lo tienen las plantas no lo tienen los animales el animal resueltos los problemas de sus estímulos estímulo por ejemplo del hambre estímulo de reproducción estímulo de supervivencia resueltos los problemas de seguridad comodidad alimento bebida descanso reproducción el animal ya no apetece nada más los animales no tienen angustia existencial solucionados los problemas solucionada la vida el ser humano en cambio tiene un apetito de infinito entonces lo que hace el demonio es jugar con el apetito de infinito que tiene el ser humano le plantea un infinito falso el infinito falso es oye tú qué opinas de ser Dios tú qué opinas de volverte Dios qué opinas de eso te gusta la idea y por supuesto que al ser humano le gusta la idea pero para que tú veas cómo es de peligrosa la inteligencia del poder de las tinieblas sucede que eso que plantea el enemigo es lo que Dios también quiere para nosotros imagínate que si uno lee la primera carta del apóstol San Pedro dice que nosotros somos hechos partícipes de la naturaleza divina y qué fue lo que le dijo el demonio a Eva seréis como dioses es una mentira también dicha también también dicha que resulta que lo que el enemigo le dice a Eva es lo que Dios quiere del ser humano lo mismo lo mismo le ofrece a Eva exactamente lo mismo que Dios le ofrece a Eva y a todo ser humano pero cuál es la diferencia te doy un atajo la estrategia del enemigo es esa te doy un atajo en vez de hacer el largo camino de la obediencia la educación la educación en Dios toma mi atajo toma el lugar de Dios quita a Dios y tú tomas su lugar y está hecho ya queda resuelto esa es la gran mentira ya que queda clara la gran mentira ahora hablemos de cuál es la gran verdad la gran verdad es la que aparece en Jesucristo la gran mentira dijimos que era la separación entre o eres de Dios o qué o eres feliz es una separación artificial y artificiosa es falsa y al mismo tiempo madre de mentira madre de engaño o eres de Dios o eres feliz aparece Cristo Cristo viene a derribar la gran mentira cómo derriba Cristo la gran mentira Cristo utiliza este camino la misericordia la compasión la sanación la sanación destruye la gran mentira porque resulta que la gran mentira dice o soy de Dios o soy feliz pero resulta que hay algo que tiene tronchada encorvada entristecida oscurecida mi vida ese algo es que soy un paralítico y resulta que viene uno que de parte de Dios me devuelve la salud entonces me doy cuenta que si el demonio me decía o eres de Dios o eres feliz ahora en Cristo descubro que ser de Dios me hace feliz ese es el primer paso que da Cristo en la destrucción de la gran mentira si la gran mentira era que yo tenía que escoger entre obedecer a Dios o ser feliz ahora descubro en la sanación que Dios ha traído mi vida ahora descubro que no hay manera de ser más feliz que ser de Dios queda destruida la mentira ahí queda destruida la mentira esa es una manera como Cristo destruye la mentira la persona que recibe la caricia de Dios la persona que recibe la ternura de Dios la persona que recibe el abrazo la sonrisa de Dios ya le queda muy difícil creerle la gran mentira al gran mentiroso porque una vez que yo experimento ojalá en mi propia carne una vez que yo experimento en mi propio corazón que mi Dios me trae felicidad en ese momento ya ese cuento de que o soy de Dios o soy feliz ya no funciona ya ahí ya no funciona o sea que bastaría la sanación bastaría la sola sanación y el Señor sana porque Él tiene poder bastaría la sola sanación para destruir la gran mentira pero debo decir no basta en donde consta en los santos evangelios que no basta por ejemplo en aquel pasaje donde dice Jesucristo hay de ti Corozain hay de ti que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti hace tiempo se hubieran convertido en saco y ceniza hay de ti Cafarnaún crees que vas a ser levantada hasta los cielos hasta el infierno te vas a hundir porque si se hubieran hecho los milagros en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti se hubieran convertido y tú no te has convertido a mí me da mucho pesar que Jesús diga eso porque entonces uno dice pero a ver si la sanación es un modo de destruir la gran mentira ¿qué pasa que en esas ciudades como Betsaida ¿qué pasa que en esas ciudades como Cafarnaún donde sucedieron tantas sanaciones pues parece que no hubo completa victoria de Dios que falló parece que tenemos una clave en algo que nos encontramos en el mismo evangelio ¿qué era lo que Cristo hacía la mayor parte de las veces después de sanar a una persona? haga memoria haga usted memoria ¿qué era lo primero que Cristo hacía después de sanar a una persona? ¿qué era lo que le decía? que no lo vaya publicando ¿cierto? no se lo digas a nadie dice Cristo esto es uno de los misterios que tiene la Biblia los exégetas llaman a esto el secreto mesiánico hay veces que la exigencia de Cristo de guardar el secreto sobre el milagro parece una cosa imposible por ejemplo una vez curó un ciego y después de que le curó le dice no se lo digas a nadie dice uno pero en primer lugar parece psicológicamente imposible recibir un milagro de ese tamaño y no decírselo a nadie y en segundo lugar ¿qué hago yo? llegar a mi casa oye ¿cuándo cambiaron estas cortinas? el ciego ¿no? pues todo el mundo tiene que darse cuenta que me han curado ¿qué es lo que significa el secreto mesiánico? sobre esto hay muchas discusiones entre los especialistas nosotros somos gente de corazón sencillo y no nos vamos a enredar en altísimas disquisiciones hay una cosa que parece segura y es que Cristo quiere que el milagro resuene y resuene en eco interior en la vida de la persona es evidente que en algún momento la gente se dará cuenta es evidente eso lo sabe Cristo pero Cristo quiere y esta es la parte más importante Cristo quiere que el milagro ante todo ante todo haga eco en ti es decir que no te quedes con el solo milagro sino que busques el sentido y significado del milagro y ahí es donde parece que está la falla la sola sanación debería servir para sanar la gran mentira porque la sanación antes que ser sanación del cuerpo es ante todo sanación de nuestra percepción de la verdad los solos milagros deberían bastar para destruir la gran mentira pero no bastan porque no bastan porque resulta que nos quedamos con el milagro y no vamos al sentido del milagro capítulo sexto del evangelio según san juan que nos dice ahí es la multiplicación de los panes y que pasa en la multiplicación de los panes después de que Jesús multiplica los panes y después de que la gente come hasta saciarse entonces la gente se va los discípulos se van Cristo se queda orando los discípulos van navegando cierto y entonces Cristo se queda ahí y luego se encuentra con ellos en medio del lago luego llegan al otro lado del lago y entonces la gente llega donde Jesús y le pregunta maestro cuando has venido aquí porque se dieron cuenta que solo había una barca y que los discípulos se habían ido en ella entonces le preguntan maestro cuando has venido aquí y Jesús les responde de un modo prácticamente grosero de una manera ruda he aquí lo que dice Cristo ustedes me buscan hablemos mejor con el precioso español de España me buscáis no porque hayáis entendido los signos sino porque comisteis hasta saciaros es decir os estáis quedando en el solo milagro os estáis quedando únicamente en la curación no habéis entendido que hay un sentido profundo del milagro no habéis entendido que el milagro es ante todo una proclamación del señorío de Dios y el que no entiende el milagro como proclamación del señorío de Dios entonces entiende el milagro de una manera puramente subjetiva es decir Dios me sanó mis ojos ahora yo hago con mis ojos lo que a mí me venga en gana el problema de la sanación ¿cuál es? la sanación debería ser suficiente debería debería ese es un caso hipotético la sanación debería ser suficiente pero no es ¿por qué no es suficiente? porque resulta que la persona sanada siempre tiene la tentación de utilizar lo mismo que ha sido sanado utilizarlo para su propia conveniencia provecho interés gusto es decir existe el peligro de que la sanación se vuelva una oportunidad para que mi yo mi yo el mío mi yo se entronice más alto ahora estoy sano yo yo he aquí que estoy sano entonces no basta la sola sanación porque la sanación puede hacer debería servir para que yo entrara en gratitud a Dios debería servir para que yo me entregara a Dios debería servir para que yo viviera únicamente para la gloria de Dios debería debería servir para eso pero el corazón humano es perverso el corazón humano es perverso y entonces después de que ya estoy sano entonces ya yo utilizo la salud que yo yo con esta mayúscula yo yo no sé si he sido claro yo esa salud que yo tengo yo la utilizo como yo quiera y el yo ha crecido o sea que la sanación no es suficiente ¿en dónde está la respuesta qué más hace Cristo además de sanar a la gente qué otra cosa hace Cristo que realmente destruya la gran mentira la gran mentira es si quitas a Dios tomas el lugar de Dios esa es la gran mentira bueno pues otra cosa que hace Cristo es mostrar cuáles son las consecuencias de servir al enemigo y cuáles son las consecuencias de apartarse de Dios entonces a través de su predicación a través de su testimonio a través de sus milagros Cristo viene no solamente a mostrar la ternura de Dios sino a mostrar la crueldad del enemigo a mostrar qué es lo que pretende el enemigo es decir Cristo también denuncia la gran mentira no se puede tomar el lugar de Dios cuando se toma el lugar de Dios el gran perdedor es el hombre eso lo muestra Cristo sobre todo en las discusiones con aquellos que querían presentarse como representantes de Dios aquellos que querían ser los embajadores o los voceros de Dios entonces Cristo tiene discusiones con las autoridades judías por ejemplo capítulo quinto de San Juan Cristo tiene discusiones con los saduceos que eran las autoridades religiosas de la época con los herodianos que eran las autoridades políticas de la época con los fariseos que eran autoridades éticas hasta cierto punto autoridades religiosas de la época y Cristo va desenmascarando las pretensiones Cristo va desenmascarando los engaños y los verdaderos intereses de los saduceos los escribas los fariseos los herodianos eso también hace Cristo y eso también muestra que cuando se toma el lugar de Dios el que sale perdiendo es el hombre eso también hace Cristo para derribar la gran mentira pero a pesar de la multitud de milagros y a pesar de las disputas en las que siempre salió vencedor nuestro Señor Jesucristo disputas con los fariseos con los escribas con los saduceos con todos estos a pesar de eso la victoria no se termina de concluir ¿cuál es el lugar de la completa victoria sobre la gran mentira? el lugar es la cruz ¿qué es lo que sucede en la cruz? nos lo encontramos al final del evangelio bueno hacia la mitad del evangelio según San Juan ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo dice Cristo ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera es necesario que el mundo sepa que yo amo al padre eso es desarmar la gran mentira la cruz es la verdadera victoria sobre la gran mentira observemos que la gran mentira tiene una estructura de extorsión escoge obedeces a Dios o eres feliz eso que significa eso significa que si tú pretendes obedecer a Dios entonces no vas a ser feliz entonces vendrán sobre ti las carencias las amarguras las torturas las persecuciones realmente la gran mentira se puede enunciar así es un enunciado extorsivo la gran mentira es una extorsión y con esa extorsión según explica la carta a los hebreos el demonio pretende adueñarse de nosotros la carta a los hebreos lo expresa con este lenguaje vino Cristo a liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían prisioneros del demonio la expresión muerte en ese texto de la carta a los hebreos corresponde a si te pretendes obedecer a Dios te va a caer la desgracia te va a caer el ostracismo te va a caer la exclusión te va a caer el ridículo te va a caer encima la muerte realmente la gran mentira se puede enunciar así si tú pretendes dice el enemigo malo si tú pretendes obedecer a Dios te va a caer encima la exclusión el ridículo la persecución la tortura y hasta la muerte te va a caer encima hasta la muerte si pues si me va a caer encima hasta la muerte entonces mejor desobedezco a Dios y busco la felicidad pero dice la carta a los hebreos que Cristo vino para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían prisioneros del demonio y entonces en donde en donde nos libera Cristo de la gran mentira que ya vemos que es la gran extorsión pues a ver el enemigo dice si tú pretendes obedecer a Dios te va a caer encima cuanta desgracia existe y hasta la muerte ¿qué pasa si alguien soporta todo eso que dicen que le va a caer esa es la pasión de Cristo esa es la cruz de Cristo porque el enemigo amenaza ¿no? el enemigo amenaza una y otra vez si vas a obedecer a Dios te voy a caer encima te voy a golpear te voy a torturar te voy a matar pues yo voy a obedecer a Dios que te torturo tú haz lo tuyo yo haré lo mío esa es la pasión de Cristo entonces generación tras generación el enemigo malo amenazando si obedeces a Dios te torturo si obedeces a Dios te mato pues yo voy a obedecer a Dios yo voy a obedecer al Padre que te torturo tú verás que haces yo voy a obedecer a Papá Dios que te mato tú verás lo que haces yo voy a obedecer a Dios eso es la cruz de Cristo ¿te acuerdas que dijimos en nuestra anterior enseñanza que cuando Pablo se vio privado de todo le quedaron solo dos cosas le quedó la cruz y le quedó el poder del Espíritu pues ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de la cruz? estamos hablando de afrontar de ponerle el pecho de mostrarle la cara a esa amenaza permanente y efectivamente se desencadena el infierno entero y viene todo tipo de desgracia traición dolor todo tipo de tortura y cae cae pesadamente cae aguda y dolorosamente sobre Jesús esa es la pasión y cae tan fuertemente sobre él que efectivamente muere o sea que nos habían dicho si obedeces a Dios te torturo si obedeces a Dios te mato y hay uno que obedece a Dios y es torturado y obedece a Dios y muere aparentemente eso confirma la amenaza y eso es lo que sienten los apóstoles y por eso quedan como ratones asustados cuando Cristo es apresado torturado y muerto pero estando así muertos de miedo encerrados por miedo a que a ellos les aconteciera lo mismo se hace presente Jesús en medio de ellos y lo saluda e Irene Jimín e Irene Jimín la paz con vosotros la paz la paz la paz la paz la paz con vosotros oye entonces la muerte no era la última palabra la muerte con la que nos han tenido amenazados toda la vida la muerte no era la última palabra e Irene Jimín la paz con vosotros como el padre me ha enviado así os envío yo oye se vence la muerte nos han tenido asustados toda la vida con que si amamos a Dios y con que si obedecemos a Dios nos van a caer las desgracias y nos va a caer la muerte y si que es verdad si que es verdad que le cae a uno tortura persecución y muerte de distintas maneras no siempre la misma que cae cae pero esa no es la última palabra la resurrección de Jesucristo es la destrucción de la gran mentira si uno obedece a Dios le pueden pasar muchas cosas si uno obedece a Dios es posible que tenga que experimentar dolores inenarrables es posible que tenga que pasar por la pasión y por la muerte pero la muerte y lo peor que nos puedan hacer no será la última palabra el que ha descubierto la resurrección ha descubierto una fuerza que ya no puede ser vencida el que cree en la resurrección el que acepta la resurrección el que proclama la resurrección ya no hay manera de asustarlo porque el enemigo funciona con sustos ponte a obedecer a Dios y verás que te apaleo tú verás que haces yo obedezco pues que te apaleo tú verás que haces que te mato tú verás que haces que aunque llegaras al extremo de matarme aunque llegaras a ese extremo de matarme mi vida no está en tus manos mi vida está en manos del Señor que da la vida el Señor que levanta a los muertos por eso el que cree en la resurrección se vuelve invencible los que no creen en la resurrección o los que no se la creen a fondo esos son fáciles de vencer ¿qué es lo primero que necesita un evangelizador necesita creer en la resurrección eso es lo que necesita eso es lo primero que necesita porque el que no crea en la resurrección es asustable ¿qué tal esa palabreja? el que no crea en la resurrección es asustable si no crees en la resurrección entonces te dicen mira que te meto a la cárcel mira que te torturo mira que te quito la nacionalidad mira que te expulso mira que te excluyo el que no cree en la resurrección siempre tiene un límite en la generosidad siempre el que no cree en la resurrección es amenazable el que no cree en la resurrección es asustable y el que es amenazable y es asustable es también manipulable el que cree en la resurrección tiene la gran respuesta a la gran mentira la gran mentira es que si obedezco a Dios no voy a ser feliz pues yo creo que mi verdadera felicidad está en Dios y lo he experimentado muchas veces pero si creer en Dios me va a traer persecución y me va a traer muerte y me va a traer tortura yo creo que el verdadero dueño de mi vida es Dios y que más allá de todo lo que pueda hacer cualquier enemigo es Dios el que triunfa en mi vida eso es la fe entonces ya entendemos que es la fe la fe es la gran verdad y la gran verdad ¿cuál es? la gran verdad es para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio esa es la gran verdad la gran verdad se resume en una frase hermosísima Dios es bueno porque la gran mentira es esta Dios es malo porque la gran mentira es es malo para ti seguir el camino de Dios porque te pierdes de todo lo interesante todo lo delicioso todo lo apetecible todo lo disfrutable esa es la gran mentira Dios es malo para ti y la gran verdad ¿cuál es? no Dios es muy bueno para mí pero que si crees en Dios te llega a todo tipo de desgracias tú verás lo que haces yo sigo con Dios que mi vida mi vida mi vida está en él en él está y no está en nadie más y el que llega a decir esa frase y el que se la cree es un evangelizador al que no lo para nadie ni siquiera la Unión Europea ni siquiera la Unión Europea no lo para nadie a ver qué es lo que van a hacer como cuando iban a desterrar a San Juan Crisóstomo y se lo cumplieron se lo cumplieron tú sabes lo que significaba el destierro en ese mundo antiguo que era perderlo todo era lo más cercano a la muerte y a veces peor que la muerte misma que te desterramos y responde San Juan Crisóstomo del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes el que está firme en Dios y esa es la fe se vuelve invencible y por eso produce exasperación y esa es la exasperación de los tontos esos de Mérida esa es la exasperación esa es la exasperación de que en la JMJ le estaban gritando a los chicos que rezaban el rosario les gritaban insultos ¿por qué los insultan? ¿por qué insultan a los chicos de la JMJ? porque le da exasperación al mundo que no puede controlarlo todo que no puede dominar a todos eso les da impaciencia eso les da exasperación y por eso chinan sus dientes porque tienen ira porque quieren dominarlos a todos porque quieren tenerlos a todos en el puño pero el que tiene la fe en la resurrección ese va con el rosario y va con la eucaristía y va con el papa y va con el credo y a ver a ver qué va a pasar que algunos de nosotros nos van a matar pues sí eso es lo que han hecho toda la vida es que esto no es nuevo esto no es nuevo no es nuevo en absoluto yo estuve en una reunión en San Juan de Letrán hace unos años donde se hacía memoria de los mártires del siglo XX ahí estuve y sabes la estadística que nos dieron los del Vaticano en el siglo XX han muerto más cristianos por la fe que en todos los otros 19 siglos es que ese es el pan de cada día es que eso es lo nuestro entonces algunos de nosotros no sabemos cuáles Dios dará la gracia eso no es heroísmo eso no es resistencia eso es gracia de Dios algunos quedarán mártires si esta tendencia de la capilla de la complutense y esta tendencia de Mérida sigue aquí en España tú prepárate que habrá sangre no lo verán tus ojos no lo verán los míos o tal vez sí tal vez lo verán tus hijos o tal vez serán tus hijos ahí está de ese tamaño es esto pero es que así ha sido todo el tiempo siglo tras siglo el hecho de que eso no sale todos los días en las noticias el hecho de que aparece muy poco no significa nada muévete unos kilómetros a ver bájate unos cuantos dos, tres, cuatro cinco mil kilómetros te vas a Nigeria y dime lo que significa ser cristiano en Nigeria hay católicos que cuando salen el domingo para la misa no saben si volverán a comer o no porque no saben si los van a quemar en la iglesia si has visto las fotos de los cristianos que han quemado en reuniones de evangélicos en reuniones de luteranos en reuniones de católicos porque a estos extremistas fundamentalistas islámicos que no son todos se ha dicho de paso pero a los fundamentalistas y extremistas islámicos les importa muy poco si tú eres católico o no pero el que cree en la resurrección es imbatible si algunos de nosotros los van a matar ya los están matando ya, ya está sucediendo no, no esperes no tienes que irte a historias de otros siglos ya está pasando ya está pasando está pasando en India está pasando en Nigeria y todavía siguen encarcelando gente por la fe en China y todo eso eso está pasando hoy hoy está pasando puede pasar de nuevo en España ha sucedido muchas veces puede pasar de nuevo en España yo soy de los convencidos y es una de las razones de mi amor por este país soy de uno de los convencidos de que aquí circula con mucha fuerza el don de la fe esta es una nación absolutamente amada de Dios y de María esto es aquí hay un amor privilegiado y por eso aquí hay tanta santidad y hay tanto martirio y hay tanta radicalidad algunos dicen en mi país que lo que sucede con los españoles es que no saben escribir sino con letra reteñida entonces si es hacer santos es santo pero santo, santo y si es ablasfemar ablasfemar a destajo este es país de extremos pues a mi no me extraña en absoluto que puedan darse no las deseo no las deseo pero que puedan darse persecuciones no las extraño y no me extrañaría que si llegan se de otra generación preciosa de santos y de místicos aquí a Dios no le cuesta ningún trabajo sacar una nueva cosecha hermosa de santos en este país no le veo ningún problema eso eso perfectamente puede suceder y muy posiblemente algunos de ustedes están ya dándole catequesis a los que tendrán que sufrir eso o los tendrán entre sus hijos así funciona esto es que no se te olvide una cosa esa frase que voy a decir ahora se ha dicho de varios modos mira tú procura ser cristiano en serio porque el demonio no juega lo de la fe va en serio lo de la fe va en serio porque el demonio no juega es decir lo del demonio y lo de los enemigos de la iglesia es a destruir es a acabar es a borrar tierra arrasada no hay otro lenguaje que conozca el enemigo y lo nuestro que es y lo nuestro es toda la gloria para Dios ahí no hay encuentro posible no significa que nosotros vamos a iniciar violencia ni a promover violencia contra nadie jamás no significa eso pero si significa que entendemos que la respuesta a la gran mentira es la gran verdad y la gran verdad incluye una cuota de martirio eso es así la propuesta y la respuesta la propuesta se llama Jesucristo y la respuesta se llama la fe no perdamos el mapa lo que estamos haciendo en esta enseñanza es comentar en que consiste la verdadera fe eso es lo que estamos haciendo y estamos diciendo que en el mundo o en la mentalidad pagana o neopagana la fe en que consiste la fe consiste en que yo aprieto mis ojos y digo si quiero si quiero que ojalá suceda que ojalá suceda hacer fuerza hacer fuerza pujar pujar hacer fuerza esa es la fe para el mundo neopagano la fe para nosotros que es la fe para nosotros es número uno asentarse en la gran verdad y eso que significa proclamar que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó verdaderamente para que yo tuviera vida en su nombre esa es fe eso es lo primero afirmar eso esa es la fe y eso se afirma óyeme bien esto que nadie se llame a engaño eso se afirma sucedame lo que me suceda esa es la fe por eso me gustó mucho en la oración es que todo lo va llevando Dios en la oración que nos dirigió el padre Pepe viste como dijo que la fe no consiste en que yo pida muchas cosas ni en que yo busque soluciones y estuviste atento a esa parte ¿no? en que dijo la fe no es que yo esté reclamándole soluciones a Dios no la fe donde está la fe está en que yo me asiento y construyo mi vida para esta tierra y para la eternidad sobre una sola certeza y esa certeza es Dios es bueno para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio Él es mi lote y mi heredad me encanta mi lote me encanta lo que me ha tocado soy feliz en Dios que te vamos a perseguir que te vamos a torta calla que tú no eres dueño de mi vida el dueño de mi vida es Dios se acabó esa es la fe en eso está toda la fe y por favor hermanos a la hora de predicar no prediquemos otro evangelio no le prometamos a la gente otras cosas que Dios hace sanaciones amén las hace claro que las hace mi fe depende de sanaciones no no depende además las sanaciones sirven y a veces no sirven yo sé que esto es medio herejía decirlo en la renovación carismática pero hay que decirlo a veces sirven y a veces no sirven si a Jesús no le sirvieron cierto hay de ti corozaín hay de ti betsaida y tú cafarraón crees que vas a escalar el cielo es decir las sanaciones son bellas y hoy vamos a pedir en nuestra eucaristía vamos a pedir al Señor sanación claro que la vamos a pedir tenemos que pedirle al Señor que nos sane que sane nuestro cuerpo nuestro corazón nuestros afectos que sane nuestros recuerdos nuestros sueños hay que pedirle eso al Señor pero que vamos a depender de eso jamás jamás nosotros tenemos que decirlo de San Pablo yo sé bien en quien he puesto mi confianza por eso decimos que la fe es diálogo la propuesta de Dios se resume en la persona adorable de Jesucristo y la fe que es el sí que yo le doy a la propuesta de Dios entonces llevamos dos definiciones de fe fe es asentarse en la certeza de que mi vida es de Dios y Dios es bueno y es Él el que responde por la bondad en mi vida no importa qué persecución ni qué nada ni qué historias la fe es estoy asentado ahí y lo segundo la fe es respuesta a una propuesta de Dios la propuesta que Dios me hace se resume en Jesucristo Jesús Jesús el bendito Jesucristo Jesús ha llegado a mi vida como ha llegado por la predicación exterior de los apóstoles y la enseñanza interior del espíritu ese es el abrazo que nadie más le puede dar porque cuando nosotros abrazamos y a quien no le gusta un buen abrazo cuando nosotros abrazamos abrazamos por fuera Dios nos abraza por dentro y por fuera por fuera nos abraza con la predicación de los apóstoles y con la caridad de la iglesia por dentro nos abraza con el calor del Espíritu Santo Dios nos abraza por dentro y por fuera y en ese abrazo me ha dado su propuesta y su propuesta se llama Jesús en mi vida Jesús en su trono Jesús en su centro Jesús tomando posesión de lo suyo porque yo me he entregado a Él porque Él se ha entregado a la gloria del Padre y en Él estoy unido como ofrenda al Padre Celestial por eso la fe es respuesta respuesta a la propuesta Cristo es la propuesta mi fe es la respuesta entonces ¿qué quiere decir tener fe? tener fe quiere decir decirle sí a la propuesta de Dios la propuesta de Dios es Jesucristo yo miro a Jesucristo miro su palabra miro su ejemplo miro su evangelio miro el don que trae que es el don del Espíritu y miro el vínculo de amor que trae que es la filiación divina que yo llegue a ser hijo en el hijo yo miro todo eso y le digo sí y esa es la fe esa es la fe es el gran sí que yo doy movido por ese mismo Espíritu porque el Espíritu me abraza por dentro así como la iglesia me abraza por fuera y de ahí y de ahí que nace el credo de ahí nace el credo de ahí nace que yo pueda decir creo creo el primer mártir de mi comunidad sabéis soy dominico el primer mártir de la orden dominicana fue Pedro de Verona Pedro mártir para nosotros los dominicos fue asesinado de una manera brutal con una especie de achuela le golpearon la cabeza le reventaron pues la cabeza el hombre cae por tierra y con su propia sangre empieza a escribir en el suelo credo creo ¿qué es el credo? el credo es la confesión de lo que es más entrañable más permanente más estable en mi vida el credo ¿qué es? el credo es lo que nadie me puede quitar ni en la vida ni en la muerte el credo es la certeza que vence a la muerte el credo es la certeza que vence al torturador la certeza que vence a la tentación la certeza que vence al demonio la certeza que vence a las tinieblas eso es el credo y por eso en bendita hora ha querido el Papa que nosotros estemos en el año de la fe vamos a vivir mis hermanos vamos a vivir este año de la fe como un año de renovación un año para poder decirle al Señor acepto tu propuesta un año para decirle al Señor acepto tu palabra un año para decirle al Señor acepto tus sueños que ahora son mis sueños papá Dios tus sueños con un mundo muy distinto sin duda a este que tenemos acepto tu sueño acepto tu proyecto acepto tu plan acepto tu amor acepto tu estilo pongo mi fe en ti creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra mis hermanos tenemos así una idea un poco más clara de lo que significa la fe no es pura sugestión atención no es wishful thinking no es pensar con el deseo no es hacer fuerza hacer fuerza a ver hacer fuerza no no es hacer fuerza es tener certeza en aquel Dios que ha llegado hasta el extremo en la persona adorable de su hijo Jesucristo tener fe es llegar a vencer la gran mentira con la gran verdad y asentados en esa gran verdad podremos decirlo de Pablo yo sé en quien he puesto mi confianza y sé que conservará hasta el final mis hermanos les invito pongámonos de pies vamos a hacer ese momento de oración pidiéndole a Dios acuérdate hay una o dos frases de todo esto que yo haya podido decir hay una o dos frases que son para ti las tuyas las que tienes que llevarte luego allá a tu casa entonces hacemos ese instante de silencio y trata de recapitular trata de recoger en tu corazón a ver cuál es esa frase o esas dos frases que tienes que llevarte porque son las tuyas son las que el Señor quiere para ti para que tu fe se renueve y florezca un instante de silencio y la gran mentira ¿quién es cerca de ti o en tu grupo o en tu familia son víctimas de la gran mentira? hay gente así seguro que sí seguro que sí la gran mentira ¿quiénes son víctimas de la gran mentira? un momentico de silencio para interceder por ellos porque seguro que ahí te llama el Señor para que evangelices Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo que te llama y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo